Hola, somos Sabemos Espatio del Colegio Santa María de la Ciudad de Mercedes, Buenos Aires y les queremos contar un poco acerca del proyecto en el que estamos trabajando. Yo soy Facundo Viñas Canale y él es Adriana Aguirre y nos encargamos de la coordinación general y la misión secundaria del proyecto. Mi nombre es Joaquín Serra y él es Gonzalo García y nos encargamos de la parte de programación y ensamblaje del CALSA. Mi nombre es Ana de Estefano y ella es Lola Presas y nos encargamos de la parte de diseño, difusión y documentación del proyecto. Todos sabemos acerca del calentamiento global. Pero realmente, ¿cuál es el impacto que está teniendo en nuestras vidas? Nosotros, como equipo, queremos averiguar qué tan debilitada está la capa de ozono y para esto vamos a medir el monóxido de carbono en aire. En una atmósfera limpia debería haber 0,1 partes por millón. Sin embargo, ¿es así en nuestro ambiente? Yo sé que están interesados en el proyecto, así que los invitamos a aprender un poco más. ¡Gracias!